Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En toda oración cristiana y en toda fiesta nos dirigimos al Dios Uno y Trino. Pero hoy es una solemnidad especial dedicada a las tres personas de la Santísima Trinidad. Con esta celebración glorifiquemos explícitamente a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que son los que nos dan pleno sentido a nuestra existencia cotidiana. De pie cantamos y recibimos al Padre José Leonidas Márquez. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Estamos aquí, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, En el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, en el nombre del Santo Espíritu, En el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos las intenciones de Monseñor Mario del Valle Moronta, Por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, Por los benefactores de Radio Natividad, Por la paz de Venezuela, Jerusalén y el mundo entero, Por el eterno descanso del Padre Esteban Jarnet, Por las intenciones de las personas que rezan el Rosario a diario, Por la emisora. Junto a esta intención, encomendemos a todos los enfermos del cáncer, A todos los enfermos del SIDA, A todos los enfermos de esa terrible enfermedad de la leucemia, Aquellos hermanos que son dializados, Por quienes están hospitalizados, secuestrados y encarcelados, Por la paz y la conversión de todos y cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para participar dignamente de los sagrados misterios, Hoy en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, Pidamos perdón a Dios de todos los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, A los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y llenos de alegría saludamos a Dios Padre que nos ha creado A Dios Hijo que nos ha salvado Y a Dios Espíritu Santo por santificar nuestra vida Bendito sea Dios Padre Bendito sea Dios Hijo Bendito sea Dios Espíritu Santo Porque nos ha mostrado su inmenso amor Cantemos todos el Gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en la tierra y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo de la tierra y en la tierra paz a los hombres paz de la tierra Señor Hijo de la tierra y en la tierra paz de la tierra Señor Hijo de la tierra y en la tierra y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en la tierra y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Solo tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz De buena voluntad Oremos Dios Padre que al enviar al mundo Al Verbo de la Verdad y al Espíritu de la Santidad Revelaste a los hombres tu misterio admirable Concédenos que al profesar la fe verdadera Reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su majestad omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Nos podemos sentar y escuchamos con atención la palabra de Dios La primera lectura afirma la unicidad de Dios frente al politeísmo de otros pueblos En el Evangelio Jesús es quien nos permite comprender Que ese Dios único es a la vez comunión entre personas Al hablarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pablo nos recuerda además Que también nosotros vivimos sumergidos en ese ministerio trinitario Y que es su seno donde nos podemos entender Y experimentar lo que significa ser hijos de Dios Escuchemos estas lecturas Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Pregunta los tiempos pasados Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo Una cosa tan grande como esta ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego Como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo? ¿A fuerza de pruebas, de milagros y de guerras Con manos fuertes y brazos poderosos? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que antes Sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto El Señor, su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón Que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra Y que no hay otro Cumple sus leyes y mandamientos Que yo te prescribo hoy Para que seas feliz tú y tu descendencia Y para que vivas muchos años en la tierra Que el Señor, tu Dios, te da para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el pueblo escogido por Dios Dichoso el pueblo escogido por Dios Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Dichoso el pueblo escogido por Dios La palabra del Señor hizo los cielos Y su aliento los astros Pues el Señor habló y fue hecho todo Lo mandó con su voz y surgió el orbe Dichoso el pueblo escogido por Dios Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti, Señor, hemos confiado Dichoso el pueblo escogido por Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu de esclavos Que los haga temer de nuevo Sino un espíritu de hijos En virtud del cual podemos llamar Padre a Dios El mismo Espíritu Santo Aúna con nuestro propio espíritu Da testimonio de que somos hijos de Dios Y si somos hijos Somos también herederos de Dios Y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos con Él Para ser glorificados junto a Él Palabra de Dios Palabra de Dios Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestras vidas Nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro Caminar Caminar Nuestra vida Nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio en nuestro Caminar Queremos escuchar Queremos escuchar tu voz El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Los once discípulos Se fueron a Galilea Y subieron al monte En el que Jesús Los había citado Al ver a Jesús Se postraron Aunque algunos Titubeaban Entonces Jesús Se acercó a ellos Y les dijo Me ha sido dado Todo poder En el cielo Y en la tierra Vayan pues Y enseñen A todas las naciones Bautizándolas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándolas A cumplir Todo cuanto yo Les he mandado Y sepan Que yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta el fin Del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan todos conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Tú eres el amor Del Padre y del Hijo Tú eres el amor Del Padre y del Hijo Enseñame Lo que debo hacer Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Lo que debo escribir Cómo debo vivir Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Inspírame siempre Lo que tengo que hacer Para procurar La gloria de Dios El bien de mis hermanos Y el de mi propia Santificación Ven Espíritu Santo Ven con tus siete dones Ven con tus siete dones Ilumina nuestro entendimiento Ilumina nuestro entendimiento Dale valor a la voluntad Dale valor a la voluntad Amén Amén Podemos sentar Después de haber celebrado La ascensión del Señor Después de esa gran vigilia Del Pentecostés Y después de haber celebrado Al Espíritu Santo Hoy nos encontramos Con la celebración En honor A nuestro Padre Dios A nuestro Hijo Dios Y a nuestro Espíritu Santo Dios Hoy celebramos El día De la Santísima Trinidad Y fíjense Que En lo primero que nos vamos a apoyar Es en la lectura de hoy Digan conmigo Deuteronomio 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 Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 32 al 40 Versículo 32 al 40 Versículo 32 al 40 En este libro sagrado Conseguimos Tres acciones Muy pedagógicas Y muy fundamentales En la vida del creyente Como son Digan conmigo Preguntarse 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 Reconocer Reconocer Y guardar Y guardar Otra vez Eso sonó así como muy flojo ¿No? Que estará diciendo el Táchira de nosotros A ver otra vez Preguntarse Preguntarse Reconocer Reconocer Y guardar Y guardar Estas tres acciones Fundamentales De la vida del creyente Nos permiten Descubrir La grandeza De la identidad De Dios Y creo que todo en la vida Debe tener identidad Y por eso Me llama la atención Que cuando nosotros Descubrimos La grandeza De la Identidad Del Señor Es porque Tenemos puesta Nuestra fe Y en el Y porque somos Un pueblo fiel ¿Verdad? Que está llamado A preguntarse En medio Del camino De la vida espiritual Siempre nos preguntamos Queridos hermanos ¿Verdad? Como dice hoy Deuteronomio 4 32 40 ¿Acaso puede haber Algún otro pueblo Que haya tenido Tan cercano a Dios? ¿Y haya podido Escuchar su voz Maravillosa Sin llegar A perder la vida? Dice hoy Este texto sagrado Igualmente Preguntarse Si hay otro pueblo Donde la presencia Y las acciones Salvíficas De Dios Hayan sido Tan concretas Y tan repetidas Y sobre todo Acciones prodigiosas Y muy Portentosas Que muchas veces Nos han dejado Con la boca abierta Cuando Nos preguntamos Y Nos abandonamos Cuando muchas veces No están comprensibles Pero nos abandonamos En fe A ese poder A esa grandeza Y a esa magnificencia Del Señor Por eso Nosotros Hemos experimentado Muchas cosas En nuestro camino A vida espiritual Y estas experiencias Cada día Nos hacen descubrir Cuál es la identidad De nuestro Padre Dios De nuestro Hijo Salvador Y de ese Nuestro Espíritu Santo Porque si Emmanuel es Dios Con nosotros El Padre es nuestro El Hijo es nuestro Y el Espíritu Santo Es nuestro Es algo Que nos hace Templos vivos Y es algo Que nos hace Creer Y agradecer Sobre todo Agradecer A Dios Padre Habernos creado Agradecer A Dios Hijo Que nos haya salvado Derramado Su sangre Por nosotros Y agradecer Mucho Al Espíritu Santo Que santifica La vida De todos Y cada uno De nosotros Los creyentes Yo siento Respetados Y queridos Católicos Que nos escuchan Y ustedes Que están Presentes Aquí Que somos Privilegiados De tener Un Dios Tan cercano Un Dios Tan amable Un Dios Tan hospitalario Un Dios Que cuando no Comprendemos Se vuelve Tan comprensivo Y nos hace Entender Que significa Un Dios salvador Un Dios Liberador Que significa En la vida De nosotros Un Emmanuel Un Dios Con nosotros Que es tan Maravilloso Que es puro amor Y es pura Misericordia Creo que El Señor Nos conoce El Señor Porque nos conoce Nos acepta Y al aceptarnos Pues perdona Nuestras debilidades Y cuando el Señor Está perdonando Nuestras debilidades Está haciendo Un pacto De alianza Con su pueblo Está haciendo Un pacto De alianza Con su nación Está haciendo Un pacto De alianza Con todos Nosotros Que hemos sido Bautizados Y hemos experimentado Lo que significa La manifestación Y el poder Del amor De Dios Que se derrama En la vida De todos Y cada uno Por la gracia Del Espíritu Santo Y creo que eso Nos fortalece Queridos hermanos Y aparte De conocernos Aparte De perdonarnos Aparte De hacer alianza Con su pueblo Me emociona Y por eso digo Que somos Privilegiados Porque para colmo Para colmo De su amor Está Que el mismo Vino a vivir Con nosotros Aquí Y es algo Que meditamos En esta casa De Jerusalén El nacimiento El Dios Con nosotros El Emmanuel El Salvador El Dios Que se encarna Por amor A su pueblo Para mi Ese es el extremo Más grande Del inmenso amor La última gota De sangre Y de agua Por nosotros De su costado Y el colmo Para mi Del extremo Más extremo De amor Más amor Es Venir a vivir Con nosotros Nacer Encarnarse Por la obra y gracia Del Espíritu Santo Y tomar nuestra naturaleza Y ser capaz De morir por nosotros Por amor Creo que eso Es una razón Bastante seria Y bastante suficiente Y de mucho compromiso Para todos Y cada uno de nosotros En nuestras parroquias En nuestras iglesias En nuestra familia En nuestra comunidad Queridos y respetados Católicos Entonces La pregunta Y la respuesta De las tres acciones Pedagógicas Creo que Nos hacen Un Reconocimiento Y el cristiano El bautizado Debe Reconocer Como dice hoy La palabra Y grabar en su corazón Que el Señor es Dios Digan todos conmigo Digan todos conmigo Reconocer Reconocer Hoy Más que nunca Más que nunca Más que nunca Y grabar Y grabar En tu corazón En tu corazón Que el Señor es Dios El Señor es Dios El Señor es Dios Arriba en el cielo Y abajo en la tierra No hay otro Dios No puede haber otro Dios Es un solo Dios Es un solo Dios Y debe quedar grabado En el corazón De cada uno de nosotros Yo quisiera que nos quedara clarísimo Respetados católicos que nos escuchan En este día de la Santísima Trinidad Que si nos preguntamos Y recibimos respuesta Es para reconocer Que es un solo Dios Entonces mucho cuidado Porque para mí Él es el único Y no hay otro Queridos hermanos Y no podemos Caer en la infidelidad No podemos caer en la traición No podemos caer en engaños No podemos caer en eso del ilusionismo No podemos caer en esa corriente inmunda Pseudocientífica de nueva era Que está engañando Atrapando a la gente Y está haciendo que muchos de los creyentes Terminen reducidos a falsos espiritualismos No podemos andar Tan extraviados Si usted ha reconocido O se ha preguntado Y el Señor le ha respondido Y en la respuesta Usted reconoce Que Dios es uno y trino Y que ha quedado grabado en su corazón En el cielo y en la tierra Que Dios es uno Tú no tienes por qué Dejarte llevar Por todas esas corrientes De gnosticismo De gnosticismo Teosifismo Mazonería Nada de falsos espiritualismos Nada de mentiras Nada de infidelidad Nada queridos hermanos Usted no puede caer en el pecado Y la idolatría Usted no puede hacerse falsos dioses Dios no es un talismán Dios no es una piedra Dios no es un amuleto Dios no es una contra Dios no es falso espiritualismo Dios Está vivo Dios es una verdad Dios está por encima De un trozo de madera Dios está por encima De cualquier contra inunda Que muchas veces Le hacen creer a usted Que tiene poder Cuando realmente Usted ha jurado Cree en un solo Dios Y ha grabado en su corazón Como dice la primera lectura De esta liturgia de la palabra En el día de hoy Por eso mis queridos hermanos Los falsos Para mi No pueden nada O ustedes que creen Que los falsos pueden mucho Digan un no gigante Que se escuche por allá En Pregonero No Los falsos No pueden nada Los falsos Y los que andan en la mentira Nunca podrán nada O ustedes creen Que una persona falsa Idólatra Te puede salvar No te puede salvar Solo salva a Dios Y solo salva Aquel que esté en su presencia Aquel que esté en su gracia El falso Es mentiroso El falso Viene solo a robar El falso Viene solo a matar El falso Solo viene a engañar El falso No le importa Su rebaño No le importa Su pueblo No le importa Su iglesia Sino le importa La utilidad Económica Que pueda beneficiarse A través de su trabajo Pastoral Entonces queridos hermanos Los falsos No pueden salvar Los falsos No sanan Los falsos No liberan Y creo que esa es una de las cosas Que tenemos que pedirle al Señor Que si estamos guiando Nuestro pueblo Los primeros liberados Los primeros sanados Debemos ser nosotros Quienes tendremos que hasta entregar la vida Por muchos de ustedes Por eso queridos hermanos Hoy esta palabra Nos hace pensar En una consecuencia Que es bastante lógica Digan conmigo Guardar los preceptos Y mandatos que el te de hoy Y así te irá bien A ti Y a los tuyos Que te sucedan Y prolongarás la vida En la tierra Que el Señor te va a dar Para siempre Entonces que hermosa cita Guardar los preceptos del Señor Guardar sus mandamientos Nos hace mucho bien Nos va a ir muy bien No solamente a ti Sino a los tuyos Y no solamente a los tuyos Sino a toda la descendencia Y a todo lo que te sucedan Y prolongarás la vida en la tierra Que el Señor te va a dar Para siempre Entonces Ese es el segundo ejercicio Que hoy nosotros Deberíamos tomar en cuenta En esta fiesta De la Santísima Trinidad La acción Del bautismo Creo que nosotros Hemos recibido Espíritu Santo Porque somos bautizados Y el bautismo Es una inmersión En el agua Como signo De inmersión en Dios Y estamos llamados A sumergirnos En una experiencia Maravillosa De Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Mis queridos hermanos Por eso Creo que nosotros Debemos sentirnos Hijos Amados Hijos Predilectos Hijos Consentidos Del Señor Nosotros no tenemos Que andar mendigando Amor A nadie Y mucho menos Esforzarnos Por ser así Simpaticones O andar Pensando Que tenemos que caer Muy bien En algunos momentos De la vida No también vamos a caer Y si hay que decir La verdad En los cachetes De quien sea Lo hacemos Miedo a eso No tenemos Y no sabemos Que tan agradables Pudemos llegar a ser O que tan desagradables Pudiésemos llegar a ser Pero si nos toca Pagar el precio De decir la verdad Pues estamos dispuestos Porque creo que Somos hijos amados Y cuando tu te sientes Un hijo amado de Dios Tienes la confianza Del respaldo de Dios Sientes la confianza Que las manos Del Señor Te cuidan Y que su corazón De padre Te comprende Que su corazón De padre Te perdona Que el corazón De padre Te hace regresar A la casa Sin juicio Sin pretender Subestimar Sin desmerecer Tu vida Porque creo Que Dios Es misericordioso Y más que enjuiciar Viene a sanar A perdonar Amar A consolar A ayudar A redoblar tu fuerza Para que tú sigas adelante Para que sigas luchando Para que sigas existiendo Para que sepas ser una buena persona Para que luches con ecuanimidad Con esfuerzo Y aún en las adversidades más fuertes Y en las circunstancias que sean Vayas donde vayas Estés donde estés Pase lo que pase O suceda lo que suceda Si tú amas a Dios Nada tienes que temer Porque lo importante Es Amar a Dios En el estado de vida que estés Amar a Dios Aún en las circunstancias que estés Aún en cualquier cosa que suceda Tener siempre en cuenta Que tú eres hijo amado Y si eres hijo amado Sabes que los cuidados del padre Siempre te van a comprender Y que los cuidados del padre Siempre te van a perdonar Entonces queridos hermanos Hoy en el día de la Santísima Trinidad Para mí Padre Leonidas Camargo La mayor experiencia Es sumergirnos En Jesucristo Tan íntimamente A través de la oración Que podamos llegar a ser Parte De su cuerpo Parte de su alma Parte de su divinidad Parte de su sangre Que al recibir la hostia consagrada Nosotros demos un fruto abundante Respetados hermanos Fruto de justicia Fruto de libertad Que tanto anhelamos Fruto de verdad Fruto de amor Fruto de paz Yo les pido en este día Y también me pido a mí mismo Que podamos sumergirnos En la experiencia Del Espíritu Santo Dejando Que su poder Y dejando que la fuerza Del Espíritu Santo Transforme nuestra debilidad Y que Nos libere De los miedos Para que Seamos testigos Valientes Del reino de Dios En medio del mundo Que el Señor Nos libere De cualquier incertidumbre Para ser testigos valientes Dentro de tu hogar Tu familia Tu trabajo Tu comunidad Y tu servicio El que estés prestando En la iglesia Así que Hoy le pedimos A nuestro Dios Porque la palabra Nos enseña Que nuestro Dios Es comunidad Es Padre Es Hijo Y es Espíritu Santo Y cuando nosotros Nos entregamos En fe A Él Nos comprometemos A ser como Él A vivir como Él Actuar como Él Por eso Por eso el testimonio De nuestra fe Nos insiste En una comunidad Y eso Nos lo tiene que enseñar La iglesia En nuestras iglesias En nuestros servicios Y en nuestros hogares Sentirnos Una comunidad Como se siente El Padre Como se siente El Hijo Como se siente El Espíritu Santo Una comunidad Que nos enseñe A construir La iglesia Allí Donde usted realiza Su vida Allí Donde usted presta Su servicio Sentirse comunidad Sentirse una familia Y ayudar A construir La iglesia Creo que es importante En este momento Y ahora más que nunca Sentirnos sacerdotes Sentirnos iglesia No sentir miedo A ser sacerdote No sentir miedo A ser iglesia No sentir miedo A hacernos sentir Hasta el último Rincón del mundo Si es posible Gritarle Al mundo Que Dios vive Que Dios Venció al pecado Que Dios Venció la muerte Y que Dios Es una Gran comunidad Que el Espíritu Santo Nos haga A todos Y cada uno De nosotros Recibir su fuerza Para que podamos Ser testigos En los lugares Donde vayamos Y podamos Experimentar Lo que significa Ser fieles Lo más fieles Posible Para llegar a vencer Tanto mal Y tanto daño Y sobre todo Tanto hedonismo Tanto pragmatismo Tanta Tanta Pérdida De sentido De pecado Que pareciera Que el mundo Nos está haciendo creer Que lo bueno es malo O lo malo es bueno Acabar con ese Sincretismo religioso Con la masonería Eclesiástica Con el teosifismo O con tantas corrientes Que hoy día Están saliendo Yo los invito Amar cada día Más la iglesia Amar cada día Más al santo padre Amar A nuestros superiores Amar A nuestros servidores Creo que una De las cosas Que pudiese vencer Al mundo Al pecado En el mundo En este momento Es el perdón Yo lo decía El domingo pasado En la eucaristía El perdón Vence todo mal Y si realmente Ustedes Y nosotros Queridos y amados Radioescuchas Y ustedes Que están aquí presentes Nos enseríamos Y nos responsabilizamos Aterrorizar Avergonzar Y atormentar Al mal Yo creo que Dejaríamos De atormentarnos Nosotros Porque creo Que el mal No tiene poder Para atormentar A un hijo Amado del señor Ni tiene poder Para aterrorizar A un hijo Amado del señor Ni tiene poder Para hacer caer En vergüenza A un hijo Amado del señor Quien debe sentir Vergüenza Y quien debe Atormentarse Y aterrorizarse Es la bestia No nosotros Porque nosotros Somos bautizados Y somos creyentes Del padre Del hijo Y del espíritu santo Y formamos parte De una iglesia De una comunidad Y creo que hay que Vencer al mal Con el perdón Yo los invitaría Y yo primero Por supuesto A perdonar A perdonar De corazón Y seguro Que cuando empecemos A perdonar A las personas Que nos han ofendido O a las situaciones Difíciles Por las que usted Haya pasado La bestia Se aterrorizará Se avergonzará Y se atormentará Y usted Feliz y contento Porque el padre Te conoce Porque el padre Te ama Porque el padre Te comprende Porque el padre Te perdona Así que A todos Pues Mi bendición Mi gratitud A ustedes Por invitarnos A compartir hoy aquí Y quien dijo miedo Seguimos luchando Seguimos existiendo Seguimos orando Seguimos creyendo Firmemente en el señor Que Dios nos bendiga Muchísimas gracias Creo en Dios padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Cadeció Con el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios padre Todo poderoso Desde allí Has de venir A juzgar a vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Digan todos Digan todos conmigo Señor Danos sacerdotes santos Señor Danos muchos Y santos sacerdotes Señor Danos muchos Y santos sacerdotes Señor Danos religiosas Y religiosos santos Señor Danos familias Cristianas santas Señor Danos Familia Cristiana Santa Señor Danos jóvenes Y niños santos Señor Danos la paz Señor Danos la paz Que el perdón Venza el odio Que el perdón Venza el odio La indulgencia Venza la venganza La indulgencia Venza la venganza Que crezca El deseo de la paz Que crezca El deseo de la paz Señor Danos la paz Señor Danos la paz Con el vino Y el pan Comenzamos La segunda parte De la Eucaristía La fuerza se reacen en la mesa Se olvidan los silencios Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él La fuerza se reacen en la mesa Se olvidan los silencios Sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Una mesa Que no tenga horarios Mesas amplias Con mucho lugar Platos llenos De gran confianza Compartiendo el calor Del hogar Que la mesa Reúna ilusiones Y detalles De un mismo vivir El sabor Del encuentro Y la fiesta Crecerá Como masa De pan La fuerza La fuerza se reacen En la mesa Se olvidan los silencios Sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él La fuerza se reacen En la mesa Se olvidan los silencios Pero sin razón Se escucha una nueva palabra Con la mirada En torno al pan En torno a él Vivir en torno a él Orada hermanos Para que este sacrificio Que no es solo mío Es de ustedes también Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Por la invocación De tu nombre Santifica Señor Estos dones Que te presentamos Y transformanos Por ellos En una continua Oblación a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte las gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que con tu único Hijo Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Y un solo Señor No en la singularidad De una sola persona Sino en la Trinidad De una sola sustancia Y lo que creemos De tu gloria Porque tu lo revelaste Eso mismo Lo afirmamos De tu Hijo Y también Del Espíritu Santo Sin diferencia Ni distinción De modo que Al proclamar Nuestra fe En la verdadera Y eterna divinidad Adoramos A tres personas Distintas En la unidad De un solo ser E iguales En su majestad A quien Alaban Los ángeles Y los arcángeles Y todos Los coros celestiales Que no cesan De aclamarte Con una sola voz Santo, 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 santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Oh, sangna, 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 oh, sang Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y dándote las gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo creo firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes y nos amas. Gracias por tu palabra, gracias por este día de la Santísima Trinidad. Gracias Padre por habernos creado, gracias por conocernos, por comprendernos, por ayudarnos, por amarnos, por sostenernos, por redoblar nuestras fuerzas. Gracias Jesús por redimirnos, por salvarnos, gracias Espíritu Santo por santificar nuestras vidas, por santificar nuestra iglesia, guiar los destinos de nuestra iglesia. Bendito y alabado seas, perdona todos nuestros pecados, aumenta nuestra fe y danos la paz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, adoramos y alabamos tu preciosa sangre, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes. Perdona todos nuestros pecados, te adoramos con profunda reverencia, aumenta nuestra fe y danos la paz. Te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios, yo te alabo. Te alabo Padre, te alabo Hijo, te alabo Espíritu de Dios, yo te alabo. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas muy altas y sin desmayar. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas muy altas y sin desmayar. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas muy altas y sin desmayar. Queridos hermanos, este es Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos las gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Bispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, y todos nosotros los pastores que cuidamos de la fe de nuestros pueblos, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Jerusalén, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, somos hijos de Dios, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Trinidad, que nunca sintamos miedo a nada ni a nadie. Que siempre miremos a la cara de la gente. Y que entendamos de una buena vez, y para siempre, que si hay futuro, que si hay esperanza, que si hay mañana. ¿Por qué? Porque el futuro, la esperanza, y el mañana, no está en las manos de ningún hombre. Está en las manos de Dios. Dios, entonces, ¿a qué podemos tener miedo? ¿Qué nos podría robar la paz? Yo quisiera que nos llenemos de muchísima esperanza, y que confiemos en esa comunidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y que vivamos con ilusión, con alegría, con entusiasmo. Porque creo que las personas que tienen esperanza, tienen derecho a todo. Los que no tienen esperanza, ¿qué derecho pueden tener? ¿Qué pueden recibir si no tienen ni fe? Entonces, mucho ánimo y mucha confianza. No podemos temer a ningún hombre. Porque por encima de cualquier capricho, o por encima de cualquier obsesión de poder, por encima de cualquier obsesión de tener, o por encima de cualquier obsesión aberrante de placer, está el gran poder de Dios. Y por encima de Dios, no creo que pueda pasar nadie. Entonces, este Padre Nuestro, lo vamos a ofrecer a la Santísima Trinidad, y al Espíritu Santo, de manera especial, que ha derramado en el corazón de nosotros, ese gran amor del Padre. ¿A quién pudiésemos mendigarle amor? ¿A quién pudiésemos decir hoy que nos quiera? ¿A quién pudiésemos echarle todos esos cuentos de tu vida, si dicen que el Espíritu de Dios intercede por ti de día y de noche frente a su trono? ¿A quién le quieres contar tus problemas? Por eso, queridos hermanos, a través de las direcciones espirituales y las confesiones, son grandes instrumentos que el Señor nos regala, para liberarnos de tantas cosas que nos puedan entorpecer, o que nos puedan cargar muy negativamente. Vamos pues, a orar la oración perfecta, la oración universal, que mismo Cristo enseñó a sus discípulos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz y la justicia tan necesaria en este momento, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios y con mucho respeto, por favor. Un abrazo de paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Tony. Thank you. Amén. Queridos hermanos, este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Este es el pan que nos hace fuertes Dichosos los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Que el Señor Jesucristo nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna ¡Gracias! 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 Amén. 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 A las siguientes invocaciones decimos todos ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia. María, Madre del Sacerdote. María, Madre de las almas consagradas. María, salud de los enfermos. María, refugio del pecador. María, auxilio de los cristianos. María, alegría de los tristes. María, Madre de la esperanza. María, reina de la paz. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar y bendita sea por siempre la santa y inmaculada concepción de la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María. María, Madre de Dios y Madre nuestra. María, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Bendito y alabados sean los santos nombres de Jesús, José y María. Sean por siempre bendito y adorados. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María. Bendice la salvación de la alma mía. Una intención muy especial en este día de la Santísima Trinidad por todos nuestros hermanos colombianos. Hoy es un día decisivo para Colombia y hoy es una fiesta muy especial de la Santísima Trinidad. Pidamos también por ellos que hoy van a elegir su nuevo presidente y muchos van a participar del sufragio del voto. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que acompañe la mente, el corazón, la decisión, la voluntad de nuestros hermanos colombianos por quienes oramos, a quienes también admiramos, amamos y respetamos. Para nosotros como iglesia no hay frontera. No hay nada que nos divida. Aunque las leyes sigan insistiendo y insistiendo en dividirnos, creo que la fe es más fuerte, el amor es más fuerte y vence toda frontera y nos une cada día más. Por eso hoy es un día especial y acompañarlos desde aquí en el nombre de la Trinidad Santísima, acompañarlos y bendecirlos e interceder por todos los hermanos colombianos que en este momento nos escuchan decirles que desde aquí, desde Venezuela, estamos con todos ellos. Y que pase lo que pase o suceda lo que suceda o estemos donde estemos o vayamos donde vayamos, Dios está con nosotros. Y eso es suficiente. Eso basta. Así que ¿Quién dijo miedo? ¿Seguimos viviendo? Sí. ¿Seguimos luchando? Sí. ¿Seguimos orando? Sí. ¿Y si nos critican? Bueno, seguimos haciendo lo mismo. Que Dios nos bendiga a todos, nos ponemos de pie para dar la bendición. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Con la alegría de la Santísima Trinidad y sin miedo, nada de miedo, nos podemos ir en paz. Feliz y santo día, feliz y santa semana. Gracias por haber venido a esta Santa Misa.